Tus besos saben tan amargo Cuando me ensucian los labios con mentiras otra vez Dicen que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería remendando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi máquina para ser tu fin Y alguna vez muy malo lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldito mi inocencia Ya te platico a ti Maldito la maestría Y maldito la aprendí Maldito lo que hago Y te lo debo Te lo debo a ti Me duelen tus caricias Porque noto que tus manos son gritales rotos Bajo mis pies Y sé que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería remendando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón No me reproches que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú, tú has sido mi maestría Para hacer sufrir Ciego de mí muy malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo Puedo ser así Y te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldito mi inocencia Te maldito a ti Maldito la maestría Y maldito la aprendí Maldito lo que hago Y te lo debo Te lo debo a ti Maldito la maestría